Hola, un saludo a todos, aquí estamos de nuevo con Randall's Monday, episodio 18, y bueno, lo dejemos aquí en el apartamento del colega, y nada, estamos aquí para ver si, quiero recordar, no, a ver si encontramos algún objeto o algo, no, pero creo que ya lo mire, no, quiero recordar, no, ahora no sé exactamente, no, pero vamos a mirarlo, tirar algo de esto. Hay que reconocer que Matt tiene buen gusto en la decoración, nada, hay que reconocer, no hay nada, ningún objeto, que mítica, vale, yo creo que lo miremos todo, no, estuvimos aquí y no encontramos nada, nada para hacer, la taza, o sea, nada más se puede abrir, ni había ningún objeto, los imanes sigo sin poder cogerlos, o sea, no, nevera, imanes, no puede cogerlos, o sea que, al principio aquí, ah, podemos salir por la salida improvisada, vale, vale, o sea que, al principio por aquí no tenemos nada que hacer, a ver, a ver, a ver, lo único, lo único que me queda ahora es volver a... cago a ver, tenemos aquí al niño este, que la verdad es que de momento no... Detesto a los niños Bueno, tenemos que hacer algo con la bombona, inflar alguna cosa, pero tampoco teníamos nada, no, ahora mismo no recuerdo exactamente lo que tenemos que hacer, bola de béisbol, periódicos, tenemos tarjeta plastificada, ah, sí, vale, ahora, ahora recuerdo, tenemos que conseguir una careta, pero para conseguir la careta, tenemos que darle, es decir, eh, 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 ¿dónde está? Aquí Tenemos que entrar a la consulta de este para saber dónde ha ido o qué le pasa a este, entonces tenemos que conseguir la careta, para conseguir la careta necesitamos que nos la den estos tíos, pero estos tíos... Paso, estos tíos no buscan conversación, buscan algo de fiesta Estos buscaban el que era, no me acuerdo lo que buscaban estos, ah, es lo que pasa cuando dejas varios días sin grabar, a estos tíos tenía que darle algo, a estos tíos para vender, ah, esto, esto ya lo intenté Me parecen muy amigos de la poli, así que... Me tenían que dar una tarjetica ¿Tengo el boli? No, 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 el boli ya me lo quitaron, digo yo firmo la... No creo que quiera jugar conmigo a la pelotita A ver... Eh, me dan botarjeta plastificada No la necesita, o quizá sí, pero no pienso dársela Vale... Tenemos que darle algo a cambio de la máscara, pero no me acuerdo que me pidieron Bolas abiertas... Bola abierta... Como si está como... Para poder poner alguna cosa, ¿no? No se lo voy a dar Vale... Es que... Es que... Me falta alguna cosa, y ahora mismo... Estoy totalmente... Perdido, eh... Oh... Aquí nos fuimos... Vamos a ver... Qué pasa... Vamos a visitar todos los sitios, a ver si aquí podremos entrar... No creo que sea buena idea... La última vez que vi al viejo fiel estaba muy contento... Prefiero guardar ese recuerdo una temporada... Además... No hay tiempo para repartir paquetes... Tengo que encontrar a Matt antes de que haga alguna tontería de las suyas... Vale... O sea, mi objetivo es entrar ahí... Ellos tenían una máscara... Que la tendría que conseguir... Pero tendría que cambiársela por alguna cosa... No conseguir dinero, en principio dijo, ¿no? Vale... La de la Coca-Cola... Parece que Mel se ha bebido toda la mercancía antes de que se echara a perder... No quiero meter mi mano ahí... Vale... Libretas, ya lo vimos... Vamos a hablar con Mel... ¿Mel? ¿Hola? Bienvenido, Padre Roy... ¿Desde... ¿Desde cuándo habla? ¿Qué demonios te ha pasado? ¿Pareces más atontado de lo normal? Será por la... Por la grave intoxicación provocada por el mercurio... Seguramente, ¿no? Un momento... ¿Te has bebido toda la reserva que tenías de mercuricola? Hasta la última lata... Algo rompió la nevera... Y no quería que se echara a perder... Pero... Sabías que bebértelas era extremadamente peligroso... ¿Por qué quieres morir? ¿Te han descubierto algo incurable? ¿Qué? Preguntaba... ¿Por qué te has cansado de vivir? Mmm... Hola... ¿Deseas algo? Sí... Una lata de mercuricola... Claro... Espera un momento... No me quedan... ¿Me las he bebido todas? Definitivamente... Voy a morir... Pero voy tan colocado que no me importa... No creo que me seas de mucha ayuda... Me largo... ¿Qué? Ok... Trastos... La botella ya no funciona... Todo esto ya... No es como objeto... Podemos coger la limita... No, ya no me interesa... Expositor... Trastos... Tendremos que venderle alguna cosa... ¿Le puedo vender la... Pelota de Bayball? No creo que quiera jugar conmigo a la pelotita... No hay nada que... Le pueda vender... Una placa de poli... Enseñar la placa... Puede traerme problemas... Nada... A ver... ¿Qué le podemos dar? La pistólica... No voy a disparar si... Vale... ¿Un metro? No creo que le interese... No creo que le interese... Necesito alguna cosa para vender... Para que me dé dinero... Pero... ¿Quedará esto ahora? No pienso darle a nadie... Joder... No se lo voy a dar... Vale... De momento no hay nada interesante... Ahí ya lo saquemos... Vamos a ir por aquí... Ah... Hemos ido aquí... No podemos entrar... Estas dos ya están vistas... Aquí también... Aquí también que no podemos entrar... Nos falta esto... Nos falta... El bar... Que ya fuimos aquí... También... La podemos recuperar... Ah... Pues sí... Ah... Podría ser que ahora sí... Le podamos vender la radio... Como funciona... ¿No? Podemos buscar... ¿Me indican los cubos estos? Cubos de basura... Llenos de basura... Lo normal... Procuro escarbar en la basura... Lo menos posible... Vale... Mmm... Ahora tenemos la... Radio... ¿No? Podemos intentar vendérsela... Aquí... Aquí ya estuvimos... O sea que... No... La radio sí que... Sí que la podemos vender... Podemos conseguir algo de dinero... Podría ser... ¿No? A ver... ¿Se la damos? Para nada... Y mucho menos ahora... Que vuelve a funcionar... Joder... Pues... A ver... Ya no recuerdo... Ni... Para dónde llamo... Tengo que pasar una a una... No funciona ahí rápido... Vale... Intenta detener a MAD... Vale... A esta altura... Todos sabemos perfectamente... Lo imposible... Que puede llegar a ser MAD... Así que lo mejor será... Intentar apaciguar su ira... Usando únicamente... El don de la palabra... Vale... Me mataba a gatito... Me da igual... Vamos a nuestro piso... Y con la puerta... Habrá una nota de MAD... Que nos pide... Que subamos... ¿En serio? No he vuelto a mi piso... Porque... Ahí estaba... Sally... ¿No? Y... Pero... No... Tenemos que... Que regresar... Si aún no hemos hecho... Lo del... No hay nada... Me parece que me he dejado aquí... Alguna cosa... Cuarto de Randall... No hay... No hay nada... No hay nada... No hay nada... Un momento... Me estoy ahora... Corto de Mortimer... La torreta Que buena Modo centinela activo La verdad No es algo que realmente necesite A ver Yo para mi que esto se ha equivocado O es que he mirado las pistas Que no era A ver, el cuarto Objetivo, reflejale la memoria a Mel Si habla con Mel No parece que se entere muy bien de lo que está pasando No, pide Día 5, lunes Prepara una fiesta de cumple No Ah, vale Que he pasado todos los de esto Vale, 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 este ya lo hemos hecho Vale, el siguiente objetivo es Busca a Matt, vale, vale Yo he pasado de todo, digo, hostia Vale Si Matt sigue con vida Tenemos que encontrarlo Explicarle lo que ha sucedido Y evitar que se suicide el nuevo icon Y conociéndolo Como lo conocemos Sabemos perfectamente Donde encontrarlo De casa de Matt Ya hemos ido La puerta cerrada Sin intentar usar la tarjeta de la chiqueta Para que el acelerito o tarjeta se rompen Entonces asoma la vecina de Matt Y le dice a Matt Y le dice a Matt Que se ha ido al bar De casa Y le dice a Matt Que se ha ido al bar Descubrirás a Matt Vas al bar Y tras hablar con Elaine Descubriremos que Matt Ha vomitado En el cuarto de bar Si vamos allí Comprobaremos Que parece haber algo Debajo Ahora de pesillas Donde estaba el obrero El día anterior Ya lo cogimos Todo eso Con estos guantes Pues vamos a Donde encontrarás Una tarjeta Especificada Del psiquiatra Acabarás echando atrás Si no intenta ir allí Y se acabará echando atrás Porque tiene una foto Para allá Y la entrada De la tienda de comer Están hablando Con una banda De cubrirán Que están traficando Con máscara Capitán Red Vale Si usamos la radio Con ellas Pues me parecería Más Más lógico No sé Vendérsela Al tío Ahora que está Un poco tonto Venderle la radio Y de esto Pero bueno Hay que usarla con ellos Bueno Pues la usamos con ellos Esto sí que es cojonudo Colega Dale vacios Uy A tirar el pidillo Es un simple cigarro Y además Mentolado Vale Y Bueno Con el cigarro Podemos coger Ya sé que es un poco asqueroso Pero un cigarro Es un cigarro He fumado cosas Mucho peores Sé de qué vas Crees que porque nos hayas traído música Te debemos algo Pero no nos ablandarás El jodido corazón Macho No te debemos una mierda Esperaba que al menos Me regalarais una de esas máscaras Del Capitán Red Pues entonces tendrás que ganarte el asocio ¿Qué me dices? ¿Qué es lo que tenías en mente? Había pensado en un puto duelo de bailes Tú y yo Cara cara Pero no creo que estés a la altura de mi leyenda Yo tampoco lo creo Por eso lo mejor es que intentes convencerme Usando el poder de tu flow En un duelo de rimas ¿De mi qué? Por lo visto eres un mierda sin ningún orgullo Así que ahora tendrás que lamerme el capullo Esto es exactamente igual que Monkey Island Que los duelos de espada se hacían como con rimas Esta frase creo que era de Monkey Island Algo parecido Si vas a estar plantado sin decirme nada Al menos ilegal Y hazme una mamada Como sigas así Te van a poner un parental advisory Nunca subestimes las rimas del que canta Porque no descansaré hasta penetrarte la garganta Joder Justo aquí al lado hay un psicólogo ¿Deberías hablar con él? Ya sabes muy bien cómo funciona esto Ponte de rodillas Y yo haré el resto Tu madre Tu madre Oye, oye, oye Ahí te has pasado ¿Qué? Las madres son sagradas, colega No puedes ir por ahí faltando al respeto a las madres de los demás Eso no está bien Eso no está bien Habla Da igual lo que pensara Se te ha ido a la olla, macho Hay personas que han muerto por menos Mira No se me ocurría ninguna réplica que rimase Y pensé Pues tu madre Vale ya, colega Encima no lo repitas Mi madre era una jodida santa, ¿vale? Supongo Te has pasado un huevo, tío No puedo seguir hablando contigo Como si aquí no hubiera ocurrido nada Las madres son intocables, joder Has sido de muy mal gusto Pero si yo Toma la estúpida máscara y piérdete Ah, mira, bien Dando la máscara No queremos volver a verte por aquí Cabranazo Pues vale Creo que es mejor así Ya he conseguido una máscara Prefiero no saber nada más de estos tipos Joder, ¿por qué está tan fuerte? ¿La música? Si estaba a mitad Esto es como el sonido FX, ¿no? Joder, está mal Está manchada esa Es un simple cigarro Y además mentolado Es una máscara del Capitán Red Vale, y como Ahí está A la consulta Vale Ahora ya no me parezco al tío del cartel Vamos a ver dónde está nuestro amigo El suicida ¿Qué? ¡Buenos días! Señorita que nunca antes había visto Muy buenos días Caballero con máscara Que me resulta Extrañamente familiar ¿Desea algo? Creo que ha pasado por aquí Un tipo vestido de verde Y con gafas ¿Podría confirmármelo? Lo siento Pero esa información Es confidencial No puedo facilitarse Sí. Quisiera hablar con el Dr. Johnson. Es algo urgente. Hágaselo saber. Lo siento, el Dr. Johnson no admite más citas hoy. Bueno, más que una cita, lo mío es una urgencia. Entiendo, pero últimamente hemos tenido algunos incidentes muy desagradables, provocados por un tipo muy peligroso con el pelo de punta. El Dr. Johnson no quiere que deje pasar a ningún desconocido, sobre todo si viene sin cita previa. Pues entonces estoy de suerte. A mí me conoce perfectamente. Llámeme desconfiada si quiere, pero no suelo fiarme de las personas que llevan máscara. Pues se pierde cosas muy interesantes, como besar a un superhéroe colgado boca abajo o... O terminar descuartizada por un tipo con una motosierra. Cierto, pero no todos llevamos un delantal mugriento. Hay muchos tipos de enmascarados. Ya. ¿Y usted de qué tipo es? De los que no quieren que se les reconozca. ¿Oculta acaso algún oscuro secreto? Tomás, siempre voy con la verdad por delante, pero hay gente que no quiere que la reconozcan. Fíjese en Superman, por ejemplo. Pero Superman no lleva ninguna máscara. Las gafas son su máscara. Vaya. Nunca lo había visto de esa manera. Por cierto, ¿cómo va lo de mi cita con el doctor? Pues como le decía antes, hoy no tiene ningún hueco, pero le puedo dar cita para mañana a primera hora. Ya empezamos. Mañana no puede ser. ¿Mejor el miércoles? Olvídele lo de la cita. Por cierto, ese paciente de ahí parece no encontrarse muy bien. Sí, pobre Alan. Por lo visto, otro paciente del doctor Johnson bastante desequilibrado le provocó una crisis nerviosa. No me diga. Lo que oye. Lleva así desde la semana pasada. Según el doctor Johnson, es mejor dejarlo y que se recupere cuando esté preparado. ¿Lleva así todo el fin de semana? ¿Se puede saber qué le hicieron? Bueno, creo que fue el jueves. Vino ese hombre del pelo de punta con un mono. Al cabo de un rato, el tipo se puso a discutir con el animal. Lo que provocó que el mono se pusiera muy nervioso y empezara a lanzar sus propios excrementos por toda la consulta. El pobre Alan se llevó la peor parte. Lo limpiamos todo, pero aún seguimos a la espera de que vuelva en sí. Típica reacción. ¿La de Alan? No, la del mono. ¿Y se sabe algo del desequilibrado y su mascota? El doctor Johnson lo ha dejado en manos de la policía. Creo que un tal sargento Kramer se iba a encargar personalmente. Por eso tenemos carteles de ese sujeto en la entrada. Vaya. La decoración de esta consulta es un poco rara, ¿no? Bueno, el doctor Johnson siente debilidad por los recuerdos de su infancia. Eso me había parecido. Pues nada, no quiero robarle más tiempo. Gracias por su amable atención. De nada. Que tengan buen día. Puede ser que... Vale. Podemos hablar otra vez. ¿Entonces quiere la cita para este miércoles? Da igual, olvídelo. Vale, nada. Podemos hablar. No quiero volver a hablar nunca más con este tipo. ¡Quieto! ¿A dónde cree que va? Solo quería saludar al doctor Johnson. Ahórrese las molestias. ¿Esta no era la puerta del baño? ¿Me toma por idiota? La vida del doctor está en peligro. Tengo que avisarle. Por favor. Mira detrás de ti. Un mono con tres cabezas. Buen intento, pero no cuela. Es el cumpleaños del doctor Johnson y quería darle una sorpresa. ¿Su cumpleaños hoy? No puede ser. ¿No? ¿Y cuándo es? Yo... Nunca me lo ha dicho. Pues créame, es hoy. Vale, le creo. Pero no puede pasar sin más. ¡Maldición! Respecto a lo del cumpleaños del doctor Johnson... ¿Sí? Quería prepararle una fiesta sorpresa. ¿Una fiesta sorpresa? ¿Dónde? Pues... ¿Qué mejor sitio que este? ¿Aquí? No sé yo... Hágame caso. Seguro que no se lo espera. Eso es seguro. Entonces, ¿está conmigo en esto? De acuerdo, pero más vale que consiga que esto se parezca en algo a una fiesta de cumpleaños. Yo me encargo. Lo de llevar más cara era por lo de la fiesta. Fiesta, ¿verdad? Eh... ¿Claro? Ya decía yo. Vale, o sea, tenemos que... Lo mejor es que me ponga a trabajar. Necesito una tarta de cumpleaños y hacer que esto se parezca a una fiesta. Por imposible que parezca. Joder, una tarta de cumpleaños. ¿Dónde la conseguimos? Vale, a ver... Eh... Los globos, sí. ¿Pero la tarta? Mejor me quito esto primero. Sí, mejor, ¿no? Porque son las más caras robadas. ¿Qué va? ¿Puño? Subió sin creer. Bueno, una tarta de cumpleaños. Este está hecho por vos. Está muy decaído. Creo que es mejor que hoy lo deje tranquilo. Vale. Teoría no hay nada aquí. Vale, los globos, sí. ¿Pero la tarta de cumpleaños? No sé dónde la voy a sacar. En la... ¿Dónde era? Estamos aquí, ¿no? Vale. No sé exactamente. Claro, el globo. El niño, esto... Yo creo los globos. No soy un ladrón. Bueno, sí, pero... En fin, ¿no puedo cogerlos sin más? ¿Alguna cosa tengo que hacerle al... Que vuelva a... A enifar Helio? Válvula de Helio. ¿Dependes que hable con eso? No toques eso. Vale, tranqui. Necesitamos algo aquí, pero ahora mismo... Que reviente esto, ¿no? Vendedor de perritos. No se me ocurre ahora mismo... No quiero quemar nada. Esto es para quemar. Lo sé que sería que cambiase alguna cosa, ¿no? Pero... O sea, necesito globos. Pero la tarta tampoco sé dónde conseguirla. Y hemos conseguido un cigarrillo, pero... De momento no tengo nada que quemar. Y esto tampoco lo puedo seleccionar. O sea... ¿Al niño? Disculpa. Me he fijado en que te ha hecho gracia la voz del vendedor. El vendedor apestoso es muy gracioso. Me gusta cuando hace el idiota. ¿Quieres que repita su voz graciosa? Sí, caraculo. Quiero que la repita. De acuerdo. Pero voy a necesitar tu ayuda. Voy a necesitar tu ayuda. Entonces, por favor. Solo pídele que vuelva a hacerlo cuando te lo pregunte. Vale, caraculo. Perdona de nuevo, pero... ¿Pero para qué? Perdona de nuevo, pero... Vale. ¿Y si lo hace? Bueno, cuando... Lo hace varias veces con esto de Lerio, te... Te colocas, ¿no? Te quedas como borracho. Supongo que puede ser por algo de eso. ¿Por qué ahora te dedicas a la venta de globos? Bueno, después de que me quitaran la licencia para vender perritos, estuve estudiando la zona. Y tras un exhaustivo... Al grano, tío. No me hagas arrepentirme de la pregunta. Vale. ¿Ves a ese niño de ahí? ¿Cómo para no verlo? Pues le vuelven loco los globos y siempre lleva dinero. Solo tengo que seguirlo un poco y mis hijos irán a la universidad. Eh... ¿Qué hace con los globos? ¿Comérselos? No exactamente. Entiendo. Aún así, no termino de ver el negocio. Eso es que estás ciego, chico. Pues yo creo que el helio se te ha subido a la cabeza. ¿Decías algo? ¿Yo? No. Parece que ese niño quiere decirte algo. ¿Ah, sí? Eh, chaval, ¿qué es lo que quieres? Borrara. ¿Oz rara? ¿Lo ves? No soy el único que quiere que tragues más helio. ¿Te gusta que ponga voces graciosas, chico? Borrara, sí. Borrara. Ese niño no está bien, ¿verdad? Solo hay que mirarlo a la cara. De acuerdo, chico. Por un niño inocente, lo que sea. Le hemos metido un montón. Vaya, creo que me lo he cargado. ¡Hala! ¿Lo has matado? Espero que no. Supongo que solo tendrá daño cerebral permanente, como tú. ¿Qué? Nada. No voy a seguir jugando con eso. Vale. Y esto no vale para nada. Ahora sí, ahora cogemos los globos. Aparta tus apestosas manos de mis globos. Hostia, puta mía. Vale, vale. Son todos tuyos, mocoso del demonio. Sí, todos míos. Ja, 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 ja. Que aguda, hostia. ¿Y ahora qué le podemos hacer al... Al niño? ¿Lo mojamos o qué? No pienso volver a jugar a las pistolitas con este energúmeno. Vale. Lo quemo, niño. Prefiero quedármelo. Eh, a ver. ¿Nos ponemos la máscara? No veo ninguna razón para ponerme la máscara aquí. Ah, la pelotica. Se la podemos dar. No creo que quiera jugar... Joder. A ver. ¿Qué más tenemos? La pistola ha dicho que no quiere la placa, ¿no? La placa es mía, ¿no? Enseñar la placa puede traerme problemas. Vale. Le doy esto. No sé cómo co... No se lo voy a dar. Hablar con este crío ya no me va a aportar nada. Parece que lleva un buen colocón de helio. No, a ver. Aquí era para conseguir la... ¿Qué podemos hacer para conseguir los globos con el patito? Con mi práctica mágica, ¿no? Del patito. La percha pato extensible solo se usa para cosas serias. Este no me deja coger, el niño este. Parta tus apestosas manos de mis globos. Vale, vale. Son todos tuyos, mocoso del demonio. Sí. Vale. ¿Cómo podemos hacer para quitar el niño este de aquí? No puedo hablar, ni puedo hacerle nada. ¿Le damos un matasfogra al niño? ¿Para qué? ¿Qué sé? Vale. No. Las máscaras para poder entrar a los sitios. Tampoco me puedo acercar. Uso el imán. No tendría ningún sentido. No lo necesita. Ah, la placa. Creo que... No creo que le interese. Ah, qué rabia. Quiero parar tanto tiempo en esto. Que al final voy a apartar aquí la vida. Para todo. Vale, busca a Matt. Esto ya lo hemos hecho. Vale. Si pretende saber con esto, tenemos... En fin, en estas alturas de la película... Que no es una mentira más. Reconseguir la máscara. Hablando con la secretaria. Para empezar la fiesta necesitamos varias cosas. Que nadie nos especificará. ¿Guirnaldas? Ojo. Pues si nadie te lo dice como lo de vida. ¿Guirnaldas? Vale. Un matasuegra. Ya lo tenemos. Un cono de carretera. Ya lo tenemos. Globos. No. Y una tarta de cumpleaños. Cuidado. Las guirnaldas se pueden cogerla sin problemas del bar. Usando la percha para todo. Bueno, si nada. Y ya que estás aquí, ve al baño y usa el destornillador con la máquina. Matasor, ya lo cogiste del callejón que hay junto a la convención. Los conos de carretera están juntos ya. Ya lo tenemos desde el principio. La tarta la puedes coger en la ventana del señor Agrocer. Pero si está siempre cerrada. Pero yo lo que quiero saber es... ¿Dónde coger el... ¿Qué te hace con el niño este? Los globos. Usa cigarrillo de Bob que recogiste en el suelo de la tarta para que aparezca... Para que parezca de cumpleaños. Los globos debemos buscar a un antiguo vendedor de perritos calientes que ahora vende globos. Esta es la calle de Madhut, el canejón del niño odioso que está por ahí. Hablando con él le pedimos que aspire a Helio. Después de eso, si hablas con el niño, comprobará si aspira a Helio y dirá otra frase. El niño se ríe. Comienza control de Randall. Así que hay que hacer que usar la válvula para que haya... Ya hemos hecho darle la válvula. Dejaremos cago con el niño y se quedará... El niño se quedará con el globo. Así que tendremos que usar... Vale. Curioso. Lo siento, pero yo quiero ver la historia sin más. La verdad es que tengo... Como ya he dicho muchas veces, no tengo muchos juegos a los que jugar y no puedo tirarme aquí la vida. Bueno, no quería haber llegado aquí, quería haber ido al bar, pero bueno, es igual. Vamos a coger el... Siempre que he entrado por aquí, siempre ha estado la ventana cerrada. Pero ahora parece que no. Huele de maravilla. Vale, ahora he dicho que he puesto con esto. Vaya, esto me recuerda a mi décimo cumpleaños. No hubo tarta, pero me fumé mi primer pitillo. Vale. Ahora todo en el bar. Vale, vamos a ir rapidito. Digo, ya terminamos, que llevamos ya 18 capítulos, ¿eh? Para todo esto, vamos a tardar más que un RPG. Y que bueno, esto en cierta manera es un RPG. Joder, esto antes no estaba. Estas mierdas convierten cualquier lugar en una fiesta. Me llevaré solo un trozo. No creo que a Elaine le importe. Vale. Bueno, al menos tienen la ayuda, que siempre viene bien. Y nos tenemos que buscar ahí en guías cómo hacerlo, ¿no? Esto nunca se me hubiera ocurrido. Hostia, esto no se me hubiera ocurrido, ¿no? Cambiarle globo por globo. Joder, vaya ristro de globitos. A ver, aquí lo que dice. Condones de colorines. A ver si pongo... No voy a inflarlos soplando. Además, así no flotarían. Bueno, ya te dicen que tienes que inflarlos. Con las frases todas las cosas están hechas para adivinarlo, ¿no? ¿Era el apartamento de mate? Sí. O sea, en todas las frases está en... Alguna palabra, alguna cosa que te haga adivinar lo que tienes que hacer. Además, la bombona ahora mismo aquí está gastada. Porque está de color roja. Cuidado, ¿dónde va? Randal. Que te pasa de... Eso... Antes, mira, mira que... Estaban los detalles, ¿no? Pero ahora mismo está vacía, pero bueno. Cogemos los condones y los ponemos con la válvula de Helio. No entiendo cómo la iglesia no aprueba las múltiples utilidades del látex. Vale, en teoría ya lo tenemos todo. Tenemos los globos, tenemos... La tarta, las guirnaldas... Pues ya podemos ir al consultorio. Ahora entrará directamente con la máscara, ¿verdad? Normalmente siempre pasa eso. No. Te la pones solo, ¿no? Sí. Vale. Hablamos con ella. Necesito una tarta de cumpleaños y hacer que esto se parezca a una fiesta. Por imposible que parezca. Vale, entonces tenemos que darle todos los objetos a ella, ¿no? Mira lo globico. Genial. Va a quedar maravillosamente bien. Yo me encargo de colocarlo en su lugar. Ahora unas guirnaldas. Genial. Va a quedar maravillosamente bien. Yo me encargo de colocarlo en su lugar. Perfecto. Y una tarta. Es una tarta fantástica. Ya solo falta terminar los detalles festivos y podremos empezar la celebración. Perfecto. Yo se la entregaré en persona cuando termine de hacer que este sitio parezca una fiesta. ¿Oh, farta? ¿Qué me falta? Ah, el cono. Sin duda ese objeto podría ayudarnos a darle un poco de ambiente a esta sala. Tengo que... Ah, no. El matasuegra, matasuegra. Sin duda ese objeto... ¿Mata suegra con el cono? No me parece buena idea hacer eso. Vale, he dicho que el matasuegra y el cono. No necesito pe... No necesito pegar eso. Mejor no. Mejor no. ¿Qué es lo que hay que hacer con el matasuegra? Ah, ponelo aquí con el cinto. No me parece buena idea hacer eso. No, no tiene sentido. ¿Y esto va a ser el regalo? ¿Qué hay que hacer con el matasuegra? ¿Y con el cono? ¿Un tiendo? Con esto ya te podemos regresar a las consultas del doctor. Tenemos que poner a Ana... Ah... Joder. Tenemos que disfrazar al tieste. ¡Perfecto! Lo tenemos todo preparado. ¡Gran trabajo! Ya puede entrar a darle la sorpresa al doctor. Vamos a ver. Aníbal Lecter. No me mire así. Solo es una horrible casualidad. ¿Y a qué ha venido lo de lanzar esa tarta al suelo? ¿A quién le importa la tarta? A mí me importa la tarta. De acuerdo. Quizá hubiera sido mejor dejarla en su mesa. Pero yo pienso deprisa y actúo aún más deprisa. Vale. ¿Y qué es lo que le ocurre exactamente? ¿No hay test de Rorschach? No. Siempre me parecieron una pérdida de tiempo sin auténtico valor empírico. Mejor. En realidad yo siempre veo mariposas. Mariposas aplastadas. ¿Me dice cuál es su problema si es tan amable? Bueno... Estoy atrapado en el tiempo. Atrapado en el tiempo. Interesante. No es algo muy común, ¿sabe? Imagino. Quizá lleve una vida demasiado monótona y esta sea la forma que tiene su cerebro de decirle que necesita un cambio. No, no es eso. Desde que estoy atrapado en el tiempo, mi vida se ha vuelto de todo menos monótona. Más bien es una montaña rusa de desgracias en la que todos los días son lunes y todo el mundo me odia. Vaya, eso es interesante. Me gustaría llevar un seguimiento de su caso. ¿Qué parte de estoy atrapado en el tiempo es la que no he entendido? Ya, claro. Eso sin duda va a ser un problema. Bueno, de todas formas no he venido exactamente por eso. ¿Y por qué ha venido? Digamos que vengo en nombre de otra persona. ¿Cómo que en nombre de otra persona? ¿Podría decirme si ha venido por aquí un tipo muy borracho y gracioso llamado Matthew Griffin? ¿Ha venido aquí por eso? No puedo darle ese tipo de información. Me temo que debo pedirle que se marche, señor Lector. ¡Espere, por favor! Me encuentro en una situación muy desesperada. ¡Ayúdeme! ¡El tío del mono! ¡Tienes mucho valor para volver por aquí! Me llamo Randall Hicks. Estoy en un apuro y le aseguro que la vida de alguien depende de que usted me ayude o no. ¿Usted es el famoso Randall Hicks? No sé. ¿Qué le han contado? Dadas las circunstancias, no me queda más remedio que ayudarle. Esta misma mañana ha venido ese tal Matthew Griffin a esta misma consulta. No tenía cita y ha terminado colándose aquí dentro. Odio cuando la gente hace eso. ¡Eh! ¡Qué poca educación! Accedí a atenderles. Había hecho lo mismo. Pero estaba totalmente ebrio y desequilibrado. Prácticamente no entendí ni una palabra de lo que balbuceaba. Salvo lo último que dijo antes de marcharse. ¡Venga! ¡No me deje así! ¡Cuente! Dijo que iba a comprar un arma. Un arma para asesinar a un tal Randall Hicks. El cual, según él, le había destrozado la vida. No me diga eso. Usted sabía que yo no quería oír eso. Le digo esto porque opino que es peligroso que su amigo vaya por ahí con un arma cargada en el estado en el que se encuentra. Vaya a por él. ¿Y si ya está armado? Supongo que entonces tendrá que improvisar. Vaya. Gracias por nada. Una última cosa, señor Hicks. No está bien robarle la novia a un amigo. Vale, ahora sí. Claro. Ha pensado en ir a matarme, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestro apartamento. Pero bueno, antes de eso, vamos a dejarlo por aquí. Y ya continuamos en el siguiente vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, like favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya tiene que quedar muy poco para que termine esto. Pero bueno, vamos a ver. Así que nada, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!